Un tipo de factorización que es cuando hay un numerito delante de la X que tiene mayor grado Que hay un truquillo Que la cosa cambia Pero primero saca factor común, lo que pasa es que lo que estoy poniendo solo en el primero se podría sacar factor común En este no Entonces tú haces Rufín, pero tienes que tener cuidado con este número En la X de grado mayor tiene un número delante Pues ahí tenemos un problema Bueno, entonces Factor común no hay, hago Rufín ¿Y con qué número tendría que probar? 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 No creo que llegue tanto, pero voy a probar con el 1 2-7 Tienen que probar hasta que le salga cero Ya está, cero Ya el 1 es una raíz del polinomio Y ahora me cojo esto y hago la ecuación de segundo grado Y queda Y queda Está menos 3 medios y menos 2 Entonces cambia una cosita nomás Que este número influye Radicalmente Esto tiene 3 raíces Entonces tú me has dicho Y tú me has enseñado que es X menos cada una de las raíces X menos 1 Por X más 3 medios Por X más 3 Y ahora te digo yo ¡Po no! ¡Po no! Pues falta una cosa Que en principio parece totalmente ilógica Pero que hay que aprendérselo y ya está El numerito de este que hay aquí delante Lo tienes que poner aquí multiplicando ¿Por qué? Por lo real ¿Vale? Y ahora para dejarlo bonito Multiplica este número Por el que tenga el denominado aquí Que queda feo 3 medios ahí queda feo Queda feísimo Además tú fíjate que siempre que hagas Ruffini Te va a quedar una de las raíces Partida el número este El 2 este es este Siempre Entonces el 2 este lo meto aquí Me queda más bonito X menos 1 2 por X 2X 2X más 3 Ya está Esto Si es la factorización de esto Y si haces esto Te va a dar esto Pero si te dejas el 2 y no lo pones La has cagado chaval